Se trata de la madre de Juan Miguel Hernández Torres, mejor conocido como la abuela de 38 años, asesinado por el dueño de una compra-venta en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en medio de una discusión por unos tenis, hecho ocurrido la tarde del lunes 20 de marzo del pasado año. No han pasado nada, aquí las autoridades no han hecho nada. Supuestamente dicen que se fue para Nueva York. ¿Por qué? Porque le dieron tiempo a EIC. Porque ella estaba aquí, en Macorís, y no hicieron nada, porque como cogieron dinero, ellos no hicieron nada, y la muerte de mi hijo se ha quedado en Pune. Un muchacho serio de este barrio, y no se ha hecho nada para eso, ni siquiera la policía se preocupó de buscarlo a ese hombre. Y le dieron tiempo a EIC para afuera, según supuestamente dicen que EIC se fue. Pero vamos a ver lo que se haga, porque voy a mandar el procurador y voy a ir donde las autoridades, que hagan algo, porque esto no puede quedar en Pune, la muerte de Juan Miguel. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.